Hola amiguitos, buenos días. En esta ocasión les vengo a traer dos de las mezclas que más utilizamos para las uñas acrílicas y vamos a estar realizando una con pigmento y la otra con glitter. Voy a comenzar con la de glitter. Es muy importante que siempre contenga el doble de acrílico cristalino para que sea más fácil la aplicación. Como pueden ver, una cucharada completa y media o menos de la media, como pueden ver, de este Gold Leaf. Así que la voy a batir muy bien, como pueden ver. Como les digo, siempre que lleve el doble de acrílico cristalino, por ejemplo, dos cucharadas de acrílico cristalino y una de el glitter. Puede ser glitter finito, mientras no se despinte, podemos utilizar cualquier color de glitter. Bueno, esta, como pueden ver, así me quedó y voy a seguir con la otra. Esta lleva pigmento. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Como pueden ver, todo de acrílico cristalino y una pizquita de pigmento, mientras no sea tóxico, lo podemos utilizar para las uñas. Quité porque el pigmento lo que tiene es que es muy escandaloso. Hay que tener cuidado. Como pueden ver, la cucharita está muy pequeñita. Agregue una pizquita y voy a batir. Se mezcla a la primera. El pigmento yo se los recomiendo mucho y el Mycos, pueden encontrar la marca de PRX. Viene como una docena, como en 6, 7 dólares. Así que pueden tener muchos colores. El verde está hermoso y muy facilito de mezclar con el acrílico cristalino. Y no es tóxico, como les digo, en la tienda de Hobby Lobby creo que también mire. Y en Mycos está PRX. Así que amiguitos, esta es una mezclita que me encanta. Un rosa muy, como rosa palo así. Me fascinó. Y voy a dejar que seque. Como pueden ver, muy facilita la aplicación. Al momento les quedan las mezclas, amigos. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Y espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Bye. Gracias.